Sí, correcto. Estas leyes te ayudarán a salir del hoyo en el que te encuentras. 5 leyes de Seneca para vivir mejor. Número 1. La vida es muy corta y el tiempo es muy valioso para desperdiciarlo en trivialidades. Esta frase resume uno de los principales pilares de la filosofía estoica, la importancia de aprovechar el tiempo y centrarse en lo verdaderamente significativo. Seneca nos insta a no perder nuestra vida en asuntos sin importancia, distracciones vanas o preocupaciones innecesarias. En cambio, nos alienta a dirigir nuestra atención hacia aquello que contribuye a nuestro crecimiento personal, que nos hace felices, que nos llena, nuestras relaciones y nuestra conexión con el mundo. Número 2. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta reflexión nos recuerda la importancia de la valentía y la determinación para enfrentar nuestros desafíos de la vida. Seneca nos enseña que a menudo nuestras propias dudas y temores son los que nos impiden avanzar y superar obstáculos. Si nos atrevemos a confrontar nuestras limitaciones y miedos, descubriremos que la dificultad de las tareas disminuye y nuestras capacidades aumentan. Número 3. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Esta frase subraya la idea de que la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones es fundamental para vivir una vida auténtica y plena. Seneca creía que la verdadera sabiduría se manifiesta en la forma en que vivimos y tratamos a los demás, no simplemente lo que decimos. Por lo tanto, es esencial que practiquemos lo que predicamos y nos esforcemos para convertirnos en el ejemplo vivo de las virtudes que valoramos. Número 4. No es hombre pobre el que tiene poco, sino el que anhela más. Esta reflexión destaca el peligro de la codicia y el deseo desmedido de riquezas materiales. Seneca nos advierte que la verdadera pobreza no radica en la creencia, sino en la insatisfacción perpetua por lo que ya poseemos. En lugar de perseguir una acumulación interminable de bienes, debemos aprender a valorar y disfrutar lo que tenemos, centrándonos en las riquezas esenciales de la vida, como la salud, el amor y la sabiduría. Número 5. Nunca encontrarás tiempo para nada si quieres tiempo para todo. Esta última lección nos invita a priorizar nuestras actividades y responsabilidades en lugar de tratar de abarcarlo todo. El tiempo es un recurso limitado y tratar de hacer demasiadas cosas a la vez puede llevarnos a la ineficiencia y el agotamiento. Seneca nos aconseja que elijamos cuidadosamente en qué invertir nuestro tiempo y energía, enfocándonos en lo que realmente importa y nos hace crecer como personas. Para más consejos de vida no olvides suscribirte al canal donde tenemos contenido diario que te ayudará a alcanzar tus metas.